Bienvenido Pueblo Café Gracias, gracias Tú eres cítrico, ¿verdad? Cítrico, cíndico Cítrico, cíndico Ah, cítrico Y tú eres... X X Tú parece que tienes más mal genio que él No, no, no Tienes cara de mal genio él No, así se ve nomás Así se ve, ¿y él? Un pocito 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 De la izquierda, de la banda todo Ahí ustedes se han inspirado en el este de Los Ángeles Sí, ahí nos creamos, ahí, este... Yo nací, eh... Con nuestra familia de México, y... ¿De dónde son tus padres? De, este... Nayarí, México Y... ¿Y los padres tuyos de dónde son? Son de Guadalajara De Guadalajara ¿Y los tuyos? Guárez ¿De Guárez? Bueno, toda mi vida Aquí está, con el aplauso de ustedes Pueblo Café Cítrico, Cílico y el Pueblo Café Toda mi vida para toda la raza ¡¡Ay! ¡¡Ay! ¡Ay! ¡¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajajaja! La cosa es no dejar de vencer, solo de irte bien y seguirle otra vez. De repente ya lograste todos tus sueños y sacaste. Una feria, casi nada, viejas carros, casi mamas. No es por nada, eso te llama, la fecha yo como él los tapa. Y así no estoy contento, más ahora entonces bien despierto. Pensando en lo que viene adelante, bueno tiempo, un desastre. Toda mi vida me la he pasado, lamentando de lo que ha pasado. Toda mi vida me la he pasado, navegando buscando placeres que nunca han llegado. Toda mi vida me la he pasado, buscando el amor que se han brumbado. No hay un qué hacer, buscando un placer por todo el mundo. Toda mi vida me la he pasado, voy a deshacer. Hasta encontrarla ya estoy cansado, de mis amores del pasado. Ya no quiero seguir jugando, no pienso seguir aguantando. Van a aprender y comprender, todo lo que hago es que hacer. Me goce la fría, el primero, y todos los demás cuentan de hierro. No me daré yo por necesito, voy a encontrarla en el sentido. Por allá de ver una chica buena, que se comprenda bien la sienta. Toda mi vida me la he pasado, lamentando de lo que ha pasado. Toda mi vida me la he pasado, navegando buscando placeres que nunca han llegado. Toda mi vida me la he pasado, pensándole si yo hubiera estudiado. ¿Qué es lo que hubiera sido más fácil? ¿Qué es lo que hago en este instante? Un doctor o un abogado, no estuviera yo tan drogado. Todo en la vida tiene un precio, alguien pagando sin desprecio. El camino artístico, es con ello porque me gustó. Y no es por nada, la gente no pasa. Se habla de viudas, que es mi cama. Por eso hago lo que quiero, sigo entretando. Yo mi sueño, no te lo esperaba, verme con fama. Aléñese, no les debo nada. Toda mi vida me la he pasado, lamentando de lo que ha pasado. Toda mi vida me la he pasado, navegando buscando placeres que nunca han llegado. Pueblo Café, Pueblo Café, Pueblo Café, Pueblo Café. ¡El aplauso para toda mi vida, Pueblo Café! Oye, estuvo muy bien eso. Gracias, gracias. Toda la gente le comenté, que bien rapea Pueblo Café, que bien rapea Pueblo Café. ¡Digo todos, leíste y leí! Ok, un aplauso para ellos. Gracias, gracias. Gracias por venir al programa. Gracias por tenernos aquí, don Francisco. Usted sabe que es el show de los pijamas donde estamos. No lo invitamos porque no teníamos los ice aquí. Aquí traigo mi pijama. Ah, sí, se ve también como pijama. ¿A quién te gustaría ver a ti debajo del pijama? Venga usted para que le dé un abracito. Porque nosotros salimos a... Ahí está. Salimos a la calle, hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente. Cualquiera le preguntamos ¿A quién te gustaría ver debajo del pijama? Ahí esto nos responde.